Alabemos juntos en nombre de Dios. Soy la hermana Jesús Asunción de las siervas de Cristo resucitado. Hoy quiero compartir contigo la palabra de Dios. El evangelio de hoy es de Mateo capítulo 10 versículos del 24 al 33. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No está el discípulo por encima del maestro ni el sirviente por encima de su Señor. Al discípulo le basta ser como su maestro y al sirviente como su Señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belfebú, cuanto más a los miembros de su casa. Por tanto, no les tengan miedo. No hay nada encubierto que no se descubra, ni nada escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Los que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que pueden arrojar al cuerpo y alma al infierno. No se venden dos gorriones por pocas monedas. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen mucho más que los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la vida vamos a encontrarnos con muchas dificultades, con muchos sufrimientos. Y si tú te decides seguir a Jesús, van a venir seguro. Porque vamos contra corriente. Vamos en contra de lo que la sociedad pide, lo que la sociedad está demandando en todo momento. Porque con nuestra manera de actuar, estamos denunciando muchas cosas que son erróneas. Pero Jesús nos invita, y nos lo repite varias veces en este Evangelio, nos invita a no tener miedo. Estamos en manos de Dios. Estamos en sus preciosas manos que nos cuidan, que nos protegen. Y si nos dice que hasta los pelos de nuestra cabeza los tienen contados, es que nos conoce, sabe nuestras necesidades, sabe cómo somos, sabe lo que estamos pasando en todo momento. No tengan miedo. No tengan miedo porque con Dios todo es posible y con Dios todo es felicidad, a pesar de todo lo que podamos vivir. Seamos siempre fieles y fieles hasta el final. Que el Señor te bendiga grandemente. Comparte este Evangelio con tus amigos, con tus compañeros, con tus familiares. Y no te olvides de suscribirte.